Hola, hermanas y hermanos, seamos bendecidos y bendecidas el día de hoy, como cada día realizando obras de predicación de luz para todos los que cada día siguen esta palabra de bendiciones y algo de tarot, para ver que energías nos depara por ahí el día, que energías hay circundantes en el plano terrenal. Bueno, hermanas y hermanos, me queda decirles que de alguna forma pues, de alguna forma, la bendición de los cielos recae hoy sobre nosotros, porque muchos hemos sido salvados en medio de las adversidades de la vida. Bueno, fíjense aquí, fíjense fíjense aquí, miren esto, ruido de revés, dos de espada. Quiero decirles, hermanas y hermanos, que el día de ayer estuvimos dando consultas de tarot por la internet, por las redes sociales, muchos se registraron en el blog, de welcomeme.blogspot.com. Bueno, tuve la oportunidad de consultar, a una joven que había tenido una... ella me pregunta, ¿no?, por una relación, y yo le comienzo a hablar, ¿no?, que esa relación, iban a ir a cena, iban a bañar juntos, le empiezo a relatar todo lo que se acepta en la relación, y me dice, le soy sincera, ya todo eso pasó. Entonces, al decirme así, le soy sincera, ya todo eso pasó, significaba, pues, que, de alguna forma, de alguna forma, de alguna forma, miren esto, paja al revés, justicia. Esta mujer, doce de base, imaginen si ustedes están en el día de esta mujer, miren, que fuerte, doce de base. Bueno, de alguna forma, de alguna forma, ella me dice, le soy sincera, y yo le digo, sí, dime, me dice, ya todo eso pasó, le dije, bueno, te lo estoy diciendo, que esa es la energía que está a tu alrededor. Otro joven me preguntaba que si su novia le había sido infiel, y entonces le había hecho una jugada, me dice, ¿no? Un amigo, un hermano de otro país, suramericano, me dice que si su novia le había hecho una jugada, entonces, yo le digo, yo le digo así, ¿no? ¿Crees que ella estuvo en la cama con otro? ¿Qué hicieron el amor con otro? Bueno, entonces, me dice, bueno, yo creo que me es infiel, dime al respecto, entonces yo le digo, como son situaciones muy duras, le dije, ya te respondí, simplemente lee lo que te respondí. Después me dice, ¿cuándo me está haciendo infiel? Entonces yo le respondo, ¿cree que te está haciendo infiel desde hace poco tiempo? Entonces, por una pregunta, ¿no? Entonces me dice que él creía que desde hace un mes le era infiel la mujer, ¿no? Entonces yo le dije, ya te respondí, lee lo que te respondí. Así de siempre, hermanas y hermanos, vemos como las situaciones en el amor se complican, las situaciones en el amor se pueden complicar, grandes historias de amor, porque poco a poco les iré relatando. Por ahora, hermanas y hermanos, es tiempo de encender nuestra luz y conectarnos con nuestras vestiduras de cristal de diamante para ser más bendecidos el día de hoy. Y con nuestras vestiduras de cristal de diamantes comenzar a elevarnos hacia los cielos, hacia las nubes celestiales. En este preciso momento, en este preciso instante de luz, sentimos paz y brillo en nuestro corazón, sentimos paz y brillo en nuestra mente. Más relajación hay en nuestro ser, más relajación hay en nuestros brazos. Así en este preciso momento, al elevarnos hacia los cielos, sentimos más paz en nuestros seres, un momento de paz y de luz para nuestras vidas. En este preciso instante, en este preciso momento, la paz reina para nosotros en el nivel de la Madre Celestial, porque estamos bendecidos por la paz celestial el día de hoy. Así pues, las aguas bendecidas de la Madre Celestial, las cascadas de aguas bendecidas de la Madre Celestial, brillan para nosotros, para que podamos sentir más paz en nuestro ser, más paz en nuestro interior. Así seguimos avanzando hacia el nivel de las estrellas que nos espera el día de hoy. Y en este nivel estelar tan alto, en este nivel de estrellas de tanta envergadura, de tanto nivel, sentimos más paz en nuestro ser, más paz en nuestro interior. Nos unimos con las civilizaciones espaciales y recibimos la bendición de la sabiduría para existir. Sentimos más paz en nuestro ser, más paz en nuestro interior. Recibimos hoy la bendición de la Madre Galáctica y nuestras alas ya son de cristal de diamante dorado y somos mucho más bendecidos en estas altas esferas galácticas. Así pues, habiendo sido bendecidos en estos planos, decidimos regresar a nuestro nivel terrenal. Conscientes y presentes, ya estamos dispuestos, porque nuestras manos brillan como diamantes, ya estamos dispuestos a sembrar obra de luz en el plano terrenal. Recuerden, señor Enrique, estoy para apoyarlos desde www.wellcomeme.blogspot.com. Estamos bendecidos para sembrar la semilla de conocimiento y de luz en el plano terrenal cada día. Así pues, vamos con la protección de los ángeles celestiales por la vida terrenal. Muchas bendiciones a todas y todos.